¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Berenice Trujillo. Bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. Debido a la complicada situación financiera que vive el estado de Veracruz, el gobernador, Miguel Ángel Yunes, informó que tanto él como los miembros de su gabinete no cobrarán salario hasta que la entidad genere los recursos suficientes. Yunes destacó que tan solo en diciembre el estado necesita 10 mil millones de pesos y en las arcas solo hay 3 mil millones, lo que equivale a un déficit del 70% de lo que necesita esta desfalcada entidad. En otros asuntos, la Secretaría de Trabajo llamó a los empresarios del país a pagar antes del próximo 20 de diciembre lo correspondiente al aguinaldo de los trabajadores. La dependencia detalló que los empleados acreedores a este beneficio son los de base, confianza, planta, sindicalizados y los contratados por obra, tiempo determinado o eventuales. Así es que ya lo sabe, póngase abusado y reclame lo que por derecho le corresponde. Y bueno, ayer por la noche un hombre que pretendía asaltar una taquería en la colonia Narvarte de la Ciudad de México murió al recibir un impacto de bala de parte de uno de los clientes de este establecimiento. Los hechos ocurrieron en la glorieta de Cumbres de Maltrata y Doctor Vertis. El presunto asaltante estaba en compañía de dos cómplices, quienes lograron huir y el agresor quedó a disposición de las autoridades. Por último, le comento que el dólar se vende en estos momentos en casas de cambio del aeropuerto capitalino hasta en 20 pesos con 36 centavos. Usted ya está bien informado, recuerde que tiene una cita con nosotros esta noche para conocer la historia del mundo, donde más, solo aquí en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas. Hasta entonces.